Cuando estás listo para esa gloria Cuando estás listo para esa gloria Te adoramos Y viene gloria Viene gloria Viene gloria Sobre mi casa Y viene gloria Viene gloria Viene gloria Sobre mi casa Una vez más Y viene gloria Viene gloria Viene gloria Sobre mi casa Su gloria está cayendo Su gloria está descendiendo Y yo la estoy sintiendo Y dentro de mí Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria está descendiendo Y yo la estoy sintiendo Y dentro de mí Volas de gloria Me tocan a mí Volas de gloria Me envuelven a mí Sanándome Restaurándome Volas de gloria Me tocan a mí Volas de gloria Me envuelven a mí Sanándome Restaurándome Una vez más Volas de gloria Me tocan a mí Volas de gloria Me envuelven a mí Sanándome Restaurándome Restaurándome Viene gloria Viene gloria Viene gloria Y viene gloria Sobre mi casa Viene gloria Sobre mi vida Viene gloria Sobre mi familia Viene gloria Sobre mi empresa Viene gloria Viene gloria Viene gloria Sobre esta generación Su gloria está cayendo Y su gloria Esta vez se entiendo Y yo la estoy sintiendo Y yo la estoy sintiendo Y me prometí Y su gloria Y su gloria Su gloria está Yo puedo ver el Espíritu Santo Obrando ahora Puedo ver el Espíritu de Dios Trabajando en cada corazón Ábrele ese corazón Que tienes al Espíritu Santo Y deja que Él Se lleve de ti Todo lo que no sea Del agrado de Dios Cuando eso sucede El Espíritu de Dios Mora en tu casa Cuando eso sucede El Espíritu de Dios Entra a tu corazón Abba Sacarabababashopi Abba Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria ¿Qué significa gloria? Gloria significa Poderío Hermosura Oh oh Es la gracia de Dios Que se activa Cuando la gloria de Dios Cae sobre tu vida Es la gracia de Dios La gracia de Dios Sobre tu corazón La gracia de Dios Sobre tu vida Ojo Aunque la gente Aunque la gente Y dentro de tu vida Y dentro de mi La gracia de Dios Me envuelven a mí Sanándome Estahorándome Una vez más Olas de gloria Olas de gloria Me tocan a mí Olas de gloria Me envuelven a mí Sanándome Es la gracia de Dios Vamos a declarar Olas de gloria Olas de gloria Olas de gloria Me tocan a mí Olas de gloria Me envuelven a mí Olas de gloria Olas de gloria Me tocan a mí Olas de gloria Me envuelven a mí Siéntelo Olas de gloria Olas de gloria Me tocan a mí Avanzada Oh, puedo ver la gloria de Dios aquí Puedo ver la gloria de Dios aquí Yes, yes Aleluya Dale ese aplauso al Señor Dale palmas al Rey de Reyes y Señor de Señor Aleluya